5, italiano e inglese, porque formo absolutamente que cultivó la negociación de Calimé y Beli Sánchez. La producción de carne y leche de búfalo. Saludamos a la Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalo a través de su presidente Richard Mouss. En los 90 hemos pasado de prácticamente, como él había dicho, unos 50 millones de dólares de exportaciones a más de 2.000 millones de dólares. En el dulce año de Maraní les decía, bienvenido queridos hermanos extranjeros, a los señores veterinarios, a los señores criadores de búfalo. Espero que pasen bien, como ya dijeron las autoridades en nuestro país, y que si Dios Padre, Hijo y Su Madre les bendice, lleguen bien a su país. Y que cuando lleguen, abracenle fuerte a su esposa, esposo, hijo, hija, madre y padre. Y díganle que la pasaron muy bien en el Paraguay.